Noticia de última hora. Urgente encuentro de la CIA con Rusia. Mis amigos, como era de esperarse Estados Unidos está agotando todas las alternativas de persuasión a Rusia, para que Descartes definitivamente seguir ocupando Ucrania y no aumente la presión sobre el mundo. Y es por eso el motivo de esta reunión, para que Rusia no cruce la línea roja del no retorno y haga el conflicto que tiene con Ucrania a una escalada mundial. William Burns subrayó ante Sergei Naryshkin las consecuencias si Rusia despliega un arma nuclear en Ucrania. El encuentro fue el de mayor rango entre funcionarios estadounidenses y rusos, desde antes que el presidente ruso Vladimir Putin ordenara la ocupación de ese país. El director de la CIA, Bill Burns, se reunió el lunes en Ankara, Turquía, con su homólogo de la inteligencia rusa para subrayar las consecuencias si Rusia despliega un arma desintegradora en Ucrania, de acuerdo con un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. El funcionario, que no estaba autorizado a hacer comentarios públicamente y habló bajo condición de mantener el anonimato, dijo que Burns y Sergei Naryshkin, jefe de la agencia de espionaje exterior SVR de Rusia, no hablaron sobre la resolución del conflicto en Ucrania. Antes del encuentro, funcionarios de la Casa Blanca dijeron que Burns planeaba plantear los casos de la estrella de básquetbol del equipo, Phoenix Mercury, Brittany Greiner, y el Ejecutivo de Seguridad Corporativa de Michigan, Paul Wellen, dos estadounidenses detenidos en Rusia sobre quienes el gobierno de Biden ha estado presionando para que sean, liberados en un canje de prisioneros. La reunión de Burns-Naryshkin fue el encuentro cara a cara de mayor rango entre funcionarios estadounidenses y, rusos desde antes que el presidente ruso Vladimir Putin ordenara la invasión en febrero. El funcionario indicó que las autoridades ucranianas fueron informadas antes del viaje de Burns a Turquía. El presidente Joe Biden, después de reunirse con el presidente de China, Xi Jinping, al margen de la cumbre del Grupo de los 20 en Bali, Indonesia, dijo a periodistas que ambos discutieron el conflicto de Rusia en Ucrania. Biden agregó que reafirmaron nuestra creencia compartida de que la amenaza del uso de armas nucleares es, totalmente inaceptable. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la reunión entre Burns y Naryshkin efectivamente tuvo lugar y que se trató de una iniciativa del lado estadounidense. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.